Hola, ¿qué tal amigos de Frutichero Show? Sí, como ves acá vamos a hablar de Bad Bunny y su supuesta declive o su supuesto decaimiento según muchas radioemisoras y muchos medios comunicacionales digitales dicen que Bad Bunny está en declive y ya no es el mismo conejo malo. ¿Por qué? Porque como estás viendo en esta fotografía, según en varias ciudades está haciendo su tour, el de Most Wanted, o sea como el más buscado y que no ha tenido el mismo impacto que tuvo el año pasado, un verano sin ti. Claro, un verano sin ti señores, hay que sacarlo de cualquier tipo de comparación porque eso ha sido una locura, creo que ningún artista ha logrado lo que ese disco y Bad Bunny han logrado. Sí, es verdad, en el 23 Bad Bunny sacó lo que fue Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana y ese disco en definitiva no ha sido el mejor de Bad Bunny. Pero a pesar de eso, de que no ha sido el mejor del conejo malo, creo que esos mismos números que tiene eso que él diría no ha sido el mejor puede ser el mejor y hasta por encima de muchísimos artistas hoy en día élite. Así que hay que bajarle dos y entender por qué ya estaban ligando una imagen donde él se tomó una fotografía con el dueño de los Marlin y este dueño, o sea el papá, le pide al hijo que, epa, tómate una foto con él también y el hijo le dice como que no, ese Bad Bunny ya nadie lo está escuchando, algo así. La gente quiso envolverlo así pero no fue nada. Y te lo voy a comprobar en este link que te dejo acá porque ese hijo se terminó tomando la foto con el conejo malo a pesar de que muchos medios dijeron fue todo lo contrario. Acuérdate que aquí sí es un canal imparcial y yo te muestro las dos caras de las monedas. Aquí nadie de ningún artista me paga. Aquí yo te muestro las cosas como son. Lín en la descripción si quieres ver cómo terminó esa cuestión donde todo el mundo le tiró a Bad Bunny pero los hijos del dueño de los Marlin terminaron tomándose la fotografía con el conejo malo y con una sonrisa de aquí a oreja. Pero para finalizar esto creo que nada más pasó en Texas que del 100% llenó fue el 60% o el 70% y eso no hay que agarrarlo como una cosa así. Sí, que he visto muchos comentarios. Ojo con esto que esto es lo que tiene que agarrar con pinza el manejo de Bad Bunny que está en las entradas bastante, bastante cara pero me imagino que es la producción esto y lo otro y Bad Bunny es extremadamente millonario y quiere también mucho más dinero para este año. Creo que por ahí van los tiros de que la gente no tiene suficiente capacidad porque creo que han cambiado bastante las cosas acá en Estados Unidos y la gente tampoco es que le está desbordando el dinero. Pero ahí te la dejo. ¿Qué piensas tú? ¿Se está cayendo en la carrera del conejo malo o es solo especulaciones que le quieren tirar la mala a Bad Bunny? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. Antes te suscribes, le das a la campanita y aquí abajo, aquí abajo está el video de Bad Bunny, la foto, el texto, la noticia. Te veo allá, ¿ok? Te veo allá. Déjame tu comentario, te suscribes, le das a la campanita y nos vemos ahorita. Que el fruto nos acompañe. ¡Suscríbete!